Te he buscado en todas partes, te he buscado sin parar En mil corazones, en ciudades, en rincones, en amores viejos muy perdidos en el tiempo En el lunes, en el martes, en las noches, en las tardes, en todas las semanas, en todas las mañanas En cada discoteca, en cada resaca y me pregunto dónde está Sé que habrá un lugar donde me esperas La felicidad En invierno, en primavera, en las noches, sin respuesta Es cuando más me pregunto dónde estás Porque yo sigo creciendo y siento que me alejo más Me pregunto dónde estás Sé que habrá un lugar en donde me esperas La felicidad Me pregunto dónde estás Sé que habrá un lugar donde me esperas Me pregunto dónde estás Me pregunto dónde está Gracias.